Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Señor, buenos días para todos. Bueno, hoy llovió. Hoy llovió y le damos gracias a Dios por la lluvia también. La lluvia es una bendición de Dios. Bueno, hoy también vamos a hacer un bautizo. ¿Cómo es que llaman la niña? Loriana. 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 Vamos a darle un aplauso a Loriana, que hoy va a ser bautizada. Bienvenida, Loriana. La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre, te signo con la señal de Cristo Salvador, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, diga Amén. Amén. Un aplauso para Loriana. A ver. Dios le bendiga. Si está el papá, la mamá, los padrinos le hacen la señal de la cruz en la frente, por favor, a la niña. De bienvenida a la iglesia. Hoy, Loriana se va a hacer hija de Dios, va a pertenecer a la iglesia católica. Para eso es el sagrado bautizo. Va a recibir el Espíritu Santo, va a recibir varios regales, que ahorita al final de la humilidad vamos a bautizarla. Mis hermanos, en este día, la palabra de Dios nos va a enseñar en la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 1, que dentro de la iglesia nosotros no podemos estar del lado de los que les gusta pelear, de los que les gusta generar altercado, de los que les gusta discutir, de los que les gusta generar líos. Miren, la iglesia es instituida por Cristo, es la esposa de Cristo, y el diablo siempre le va a hacer la guerra. Filipenses 2.1, los que tienen la Biblia. Y entonces el diablo siempre tiene algunos soldados, o algunos seguidores, o algunos discípulos que busca para que creen chismes, para que saquen cuentos, para que digan calumnias, para que hablen pestes, para que hablen tonterías. Y ahorita, en cualquier lado donde usted vaya, va a encontrar chismosos en la iglesia, calumniadores, criticones, difamadores, personas que le dan a la sin hueso. ¿Conocen alguno? No lo vean, ¿no? Que van a estar dentro de la iglesia, van a ir a la iglesia, pero son de los primeros que hablan y hablan y hablan. Pero eso sí, no tienen cuidado. Y después cuando la iglesia tiene problemas, cuando en la iglesia nadie quiere ir, bueno, hoy me imagino que fue por la lluvia, ¿verdad? Cuando en la iglesia nadie quiere participar, todo es apatía, es porque usted no controló su lengua. Usted era una pelearina, un pelearino, un criticón, un chismoso. ¿Conocen alguno de esos en la iglesia? No vinieron, no han llegado, no han llegado. Y entonces nos vamos a encontrar con este tipo de personas que hacen mucho daño, que calumnian, que critican, que destruyen los principales destructores de la iglesia, están dentro de la iglesia, no fuera. Los que hacen más daño a la iglesia son los que estamos dentro, no los que están fuera. Y entonces San Pablo va a decir hoy, un momentico, un momentico, un momentico. No se comporte así. Por ejemplo, ¿quién conoce la realidad de su familia? Pues los que viven en su casa. ¿Y cómo hace la gente fuera de su familia para enterarse que usted peleó con su esposo o que le puso los cuernos a su esposo? Porque usted fue y le dijo a la vecina, a la comadre, y esa que es bien chismosa de ñapa, fue y le dijo a otro, a otro, y todo el mundo se enteró que su esposo es bien mujeriego, y a usted le dicen la santa cachona. Porque usted se le fue la lengua y le dijo a quien no tenía que decirle. Porque usted le fue la lengua y le dijo a las cosas que no tenían que decir. ¿Cómo sabe la gente en una comunidad que en su familia su hijo dice mentiras? Porque usted anda diciéndole a todo el mundo que tiene unos hijos mentirosos. Que sus hijas no saben hacer nada porque usted van a decirle a todo el mundo que sus hijas son inútiles, que no saben hacer nada. ¿Qué no saben hacer nada pues? ¿Cómo saben en su casa que su papá y su mamá están peleados? Porque usted salió de chismoso y vino a decir eso por fuera y todo el mundo se enteró. Cuando algo se sabe de mi familia es porque yo lo dije. Es porque de mí salió. Y así pasa en la iglesia. Cuando algo se sabe de las cosas que pasan en la iglesia, es porque yo me fui con las sin huesos a decir las cosas que no tenía que decir. Y miren cómo San Pablo lo va a decir de una manera muy bonita que ustedes y yo ojalá y lo aprendemos. Si aprendemos esto, vamos a saber cuidar la iglesia. Vamos a saber cuidar la figura de la iglesia que tenemos en nuestra comunidad. Escuchen. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar. Miren cómo habla San Pablo de Bonito. Comiencen de nuevo. Escuchen, escuchen. ¿Sí qué? Y si usted... No, de nuevo, de nuevo. Si alguna fuerza... Si alguna fuerza... Tiene una advertencia... Tiene alguna advertencia. Les voy a hacer una advertencia, dice San Pablo. Y la advertencia que les voy a hacer, ojalá tenga fuerza en ustedes. Estamos trabajando, yo voy llegando aquí, yo no tengo mucho tiempo. Pero ya hay chisme. Y ya hay cuentos. Si de alguno sirve... Si de algo sirve alguna advertencia. Si de algo sirve que les advierta, que les diga, ¡Ojo, cuidado! Porque me he enterado que también algunos se han ido a otras parroquias porque aquí dentro de la iglesia han habido problemas. Y no es que yo sea chismoso, sino que la gente me dice, fulano y sudano se fueron por allá para otra iglesia porque aquí los trataron mal. Si de alguno sirve alguna advertencia. Segundo. Si de algo sirve una exhortación nacida del amor. Si de algo sirve una exhortación nacida del amor, una invitación, los quiero exhortar como San Pablo. Si de algo pueda servir esta exhortación para los que andan hablando, criticando y chismeando. Si nos une el mismo Espíritu. Si nos une el mismo Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que hoy la niña va a recibir a través del bautizo. Si de algo sirve, nos une el mismo Espíritu, que es el mismo Espíritu Santo, que nos lleva hacia Jesucristo, la unión, el fin de nosotros es la salvación, buscar a Jesucristo. Si de algo nos sirve ese Espíritu. Y si ustedes me profesan un afecto entrañable. Y si ustedes quieren al Padre, y si ustedes quieren a la Iglesia, realmente me profesan un afecto entrañable. Escuchen. Llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar. Dice San Pablo, denme una alegría. Vamos a tener todos un objetivo, una manera de pensar. No vamos a tener muchas maneras de pensar. Una sola. Una sola manera de pensar. Escuchen. Un mismo amor, unas mismas aspiraciones, y una sola alma. Oigo al tambor, escuchen lo que viene. Nada hagan por espíritu de rivalidad. Repítalo, repítalo. A ver, San Pablo. ¿Cómo? Nada hagan por espíritu de rivalidad. No hagan nada por espíritu de rivalidad. ¿Qué es eso? Que la otra persona es mi peor enemigo. Que la otra persona dentro de la iglesia, esa es a quien yo tengo que hacerle la guerra. Que la otra persona en la iglesia es la que yo tengo que quitar. Ese no sirve, yo sí sirvo. Y entonces yo voy a trabajar cerca del Padre, para demostrarle al Padre, que yo sí sirvo, que yo sí funciono, que yo sí soy bueno, que yo sí soy santo, y para demostrarle a todos los que yo sí, que los demás no. Dice San Pablo. Eso no está bien. Que trabajemos en la iglesia con espíritu de rivalidad, eso es malo, eso es el diablo. Que usted vea al otro como un enemigo y quiera destruirlo con su lengua, con crítica, con calumnia, con infamaciones, con señalamientos, con cosas que no son, eso no está mal. Que no haya rivalidad entre nosotros. Y eso es malo. La rivalidad es mala. Y dentro de las casas, los hijos se convierten en rivales, porque quieren ser el favorito del papá. Y entonces mi hermano es el consentido, pues yo le voy a demostrar a mi papá, que mi hermano no puede ser el consentido. Le invento un cuento, le invento un chisme, le digo esto, le digo aquello, para que mi papá me crea. Y cuando mi hermano haga algo malo, entonces lo hago quedar mal, para que mi papá lo castigue, lo regañe, y le pierda la confianza que tiene. Eso llama rivalidad. ¿No les ha pasado? Oigan, luego, que no hagan nada por rivalidad. Ni presunción. Ni por presumir. Es que yo soy esto, es que yo soy aquello, es que yo sí puedo, es que yo sí soy capaz, padre. Es que yo sí, yo sí soy capaz. Usted, ¿por qué no me ha dado la oportunidad a mí? Pero donde usted me dé la oportunidad a mi padre, yo le muevo esa iglesia, yo sí. Nah, mentira. Lo colocan en ese lugar, y hacen lo mismo. ¿No ven los políticos? Yo sí puedo, yo sí. Lo colocan en el mismo lugar, se olvidan del pueblo, y siguen robando igual que los otros. Cuando nosotros nos creemos más que los demás, que la persona, y queremos quitarle el lugar de coordinador, desde donde hay que, de secretario, de cocinera, de músico, de movimiento apostolado, donde sea, por rivalidad, y cuando nos colocan ahí, no servimos para un cipote, para nada. Y entonces vienen las cosas malas, porque hacemos todo por rivalidad, todo por prepotencia, todo porque yo soy grande, y eso está muy mal. Y de esas figuras tenemos en la iglesia. No han llegado, no han llegado, pero hay. Antes bien, antes bien, por humildad. Aprendamos a vivir con humildad, con servicio, con entrega. Aprendamos a ser humildes, que si el piso es mojo, pues vamos a limpiarlo, que si la casa está sucia, pues vamos a arreglarla, que si un bombillo es de daño, vamos a acomodarlo. Con humildad, con sencillez, agachando la cabeza, haciendo las cosas bien, por amor a Cristo. ¿Saben? Una virtud que nos cuesta mucho a nosotros en el hogar es la humildad. Que ni papá me regañe a estas alturas de la vida. No. Yo ya tengo 13 años, padre, para aguantarme, para calarme a mi papá y a mi mamá. Ay, sí, vaya de la casa para ver si usted va a vivir. Pecado. No le ha sanado el ombligo, ya tiene 13 años, diciendo que el papá y la mamá no los regañen. Eso ya me orgullo. Que aprendamos a vivir con humildad, con sencillez. Oigan. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos. No, no, no. San Pablo, repítalo. ¿Cómo? Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Que cada uno considere a la otra persona como superior que a sí mismo. Eso es fin de mundo. ¿A quién le gusta considerar al otro por encima de mí? A ver, ¿a qué mujer le gusta decir que la otra mujer es más bonita? A ninguna. ¿A qué mujer le gusta decir que la otra tiene el pelo más bonito? A ninguna. ¿A qué mujer le gusta decir que la otra es más bella y hermosa? No, padre, porque yo también soy bella, yo también soy linda. Pues sí, ya, pero no pelee. ¿A qué hombre le gusta considerar o reconocer que al otro le ha ido mejor en la vida y que es mejor marido, mejor esposo, más atento? A ninguno. ¿A qué hombre le gusta reconocer que la otra persona u otro hombre tiene mejores virtudes y ha constituido una familia mejor que la que usted tiene? A ninguno. ¿A qué cura le gusta decir que el otro es mejor? A ninguno. ¿A ninguno? ¿A qué hermano le gusta decir que su hermano es mejor? ¿A qué hermano le gusta decir que su hermano es mejor que uno? A ninguno. A mí me tocaba decir que mis hermanas eran más inteligentes que yo, ¿sí? En mi casa mis hermanas eran puros veinte, 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 y yo era puro quince, quince, quince. Y me tocaba decir que eran más inteligentes que yo porque salían mejor en los estudios y ¿cómo decir que no? Y cuando salían en los cuadros de honor y cuando salían a dar palabras, a leer, a yo no sé qué, yo decía nada, esa es mi hermana, esa es mi hermana. ¿A qué hijo le gusta reconocer que se ha portado mal y que su hermano es mejor? A ninguno. ¿O a qué trabajador de cualquier empresa le gusta reconocer que el otro empleado es mejor, que hace las cosas mejor y que hace las cosas bien, que tiene más talento? A ninguno. Porque andamos siempre con un espíritu de rivalidad. Yo soy mejor, yo sí puedo, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Y así somos nosotros. Queremos sobresalir, pero nunca queremos que el otro sobresalga y que el otro surja, nunca. Queremos dar normas de vivir, normas de conducta, normas como la gente puede expresarse y sobrellevar la vida, pero nuestra vida es un fracaso, es un continuo pecar, nuestra vida está yéndose por mal camino. ¿A qué persona le gusta reconocer que el otro es mejor? A ninguna. Dice la palabra, que todos reconozcan que en su hermano es mejor. ¿Usted no ha visto que hasta los esposos compiten? ¿Quién es el que trabaja en la casa? ¿El esposo o la esposa? Lo normal, lo normal. ¿Aquí en Venezuela? Los dos. Los dos. A veces trabaja el hombre. La escuché, eso es verdad. Pero el hombre que trabaja menos dice, yo sí trabajo, yo traigo la comida a la casa. ¿No han escuchado a un hombre reclamar a la mujer? Yo soy el esposo, yo traigo las cosas, mire, valore, dele gracia a Dios que encontró como un hombre como yo, yo voy a trabajar, yo voy a buscar. Pobre mujer, se para a las seis de la mañana, se pone a limpiar, a planchar, se pone a hacer comida, se pone a barrer, se va a trabajar, atiende a los pelados, se para temprano, se acuesta tarde y el hombre solamente se va a trabajar un rato y se regresa y si estoy cansado, estoy cansado y no reconoce que la esposa tiene más trabajo que él y no reconoce que la mujer trabaja más que él, en algunos casos, pues la mayoría trabaja más la mujer que el hombre, que el hombre le paguen por lo que hace, pero si le pagaran a la mujer por todo lo que hace en el día, le pagarían hasta triple porque bien trabajadoras que son las mujeres y aún así vemos hombres que no valoran y no reconocen que la mujer es bien trabajadora. ¿Les ha pasado o no, mujeres? ¿Sí? También hay... Eso, también hay mujeres bien flojas, no han llegado, esas no han llegado a misa todavía, no han llegado, que son bien flojas y que no reconocen que el marido trabaja, que el esposo trabaja, que el esposo hace las cosas, que el esposo vive bajo el sol trabajando y no lo valoran y cuando lo pierden ahí se ponen a llorar. ¿Quién la mandó a floja? ¿Quién la mandó a no ser trabajadora y atenta? Dice la Biblia que nosotros reconozcamos al otro como mejor, como superior. Eso no significa que nosotros no nos valoricemos, eso no significa que tengamos nosotros complejos de inferioridad, no, eso significa ser cristiano, eso significa ser creyente. Oigan, escuchen. Y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Que nosotros aprendamos a no buscar nuestros propios intereses, sino los intereses del otro. Cuando la mujer en la casa busca los intereses del esposo, tiene el esposo contento y tranquilo. en Estados Unidos dicen, hay un refrán que dice, mujer feliz, vida feliz. Y esa es la mentalidad que tienen muchos en Estados Unidos. Que si tienen a su mujer feliz, tienen la vida feliz. Y si tienen la tigra encendida, pues tienen la vida complicada. que cada uno busque el interés del otro para ser felices. Si a usted le toca trabajar, trabaje. Si a usted le toca hacer las cosas, háganlas. Si a usted le toca estudiar, estudie. Dale la alegría a sus padres del estudio. Hay estudiantes muy flojos que no buscan el interés de la otra persona, del papá que le está pagando para que estudie. y en la iglesia igual, que todos busquemos el interés de la otra persona. Cómo servir, cómo ayudar. Que esta palabra de Dios nos ayude a reflexionar, que esta palabra de Dios nos ayude a aprender. Primero, que dejemos las cingüesas, las cingüesos quietas, que no andemos criticando, chismeando y difamando por ahí. Que no andemos calumniando a las personas. Que cuando usted vea un chismoso dentro de la iglesia y se ponga a hablar mal de la iglesia, dígale, no quiero oírte. ¿Usted no escuchó al cura que dijo que anda a dejar de estar chismeando cosas de la iglesia? Cállelo, ubíquelo. Que ustedes y yo aprendamos a buscar el interés de las otras personas. Que aprendamos a ser cristianos, creyentes, a lo que se llama convivir en la casa, en la familia. Que dejemos las peleas, que dejemos las groserías y siempre busquemos complacer a la otra persona. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.